Bueno, estamos con Elvio, vocal titular del Club Huracán, el club sensación de estas obras por el cual está abarcando casi todos los medios de San Rafael. Bueno, Elvio, comentanos un poco cómo están viviendo esto del torneo argentino A, del torneo argentino B y la posibilidad de jugar ahí. Sí, eso sin dudas. Bueno, Elvio, no sé si te enteraste, acabamos de hablar con Alberto Pérez Gazul, nos comentó que, bueno, hay cerca de un 90%, él nos decía con sus palabras, de poder ingresar en el torneo argentino B y dice que, bueno, lo único que falta es la votación de todos los vocales, de los integrantes. Así que no sé si sabías de la noticia, si no te estás enterando en vivo. Sí, 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 hace más o menos una hora aproximadamente estoy hablando con Tli y sí, yo tengo que un poquito más, me dijo un 95% y que aparte tiene una zona de 14 equipos. Así que bueno, hay que laborar mucho porque el torneo se va a tirar, yo creo que entre 9 y 10 meses, va a ser muy largo y muy duro. Por eso estamos, todos estos días hemos estado juntándonos con la gente para los recursos, para tratar de hacer todo lo mejor posible, ¿no? Bueno, Elvio, justamente por eso te quiero preguntar, porque es mucho lo que se ha hablado, mucho los rumores y precisamente yo quiero que vos, que tenés la palabra, o sea, es una palabra oficial ya, comentarnos cómo fue que se enteraron de esto de poder participar en el torneo argentino B, una invitación formal, primero se enteraron por rumores, ¿cómo fue el tema? No, 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 eso es lo que estamos esperando, la invitación formal, todo es provisorio, ¿me entiendes? Pero bueno, nosotros estuvimos hace más o menos ya, esto viene hace dos meses que el señor Pérez Azul, bueno, nos informó de esta posibilidad y bueno, nosotros aceptarla. Inclusive la semana pasada, el día viernes, dejó a Mendoza y ahí el presidente de Goel Cruz, también levantó su teléfono, habló a la AFA y le dio la confirmación oficial de allá de la AFA, inclusive nos puso el altavoz para que escucháramos, para que vean que es todo real. Qué bárbaro, ¿no? Parecía un poco increíble esta posibilidad que realmente asombra y me imagino, ¿no? Bueno, obviamente los entusiasma la idea y la posibilidad y bueno, ¿cómo se están preparando? Es decir, ¿qué es lo que piensan cambiar o mejorar o en qué están trabajando específicamente? Sí, principalmente el tema del sustento de que estás todo en lo económico, ¿me entiendes? Porque si vos estás bien económicamente, te podés armar el buen equipo y si no, tenés que estar hasta donde te alcance. Por eso estamos tratando de hablar con muchas empresas, casi a mí por lo menos ya no han dado el sí. Y bueno, tratar de juntar lo más posible en el presupuesto para traer buenos jugadores y para no desaprovechar esta oportunidad. Inclusive, una oportunidad que le hace falta a San Rafael porque el fútbol de San Rafael está medio caído, cada vez va más para abajo. Y bueno, tratar de llegar cuando hago la calle en la Argentina, que la gente estaba entusiasmada, que son 3.000, 4.000 personas en la cancha, porque era otro juego, otro fútbol, otro nivel y la gente se entusiasma. Y bueno, nosotros hemos estado ya, yo hace 3 años que estoy en el club como dirigente y bueno, esto, no sé, es todo pérdida. Y tenés que tener muy buen equipo, eso te lleva a tener también muy buen sustento, porque si no, no puedes llegar a ningún lado. Entonces lo que estamos laburando ahora es tratar de empezar el club como una empresa. Exacto, sí, 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 sin duda, sí, lo económico siempre es fundamental. Bueno, te pregunto también, ya que estamos de paso, queremos conocer la voz oficial, preguntarte si nos podés decir cuáles fueron las razones de la salida del entrenador Miguel Buxó. Yo no soy la persona adecuada, me entendés que lo tiene que decir, los motivos, nosotros estábamos confiados que seguía Miguel en el cargo, hasta el día jueves estuvimos hablando de la pre-temporada, planificar todo, de los refuerzos, y bueno, no sé qué pasó de jueves al sábado, que llegó a la reunión de nuevo y no duró ni 10 minutos, lo que dijo por razones particulares, personales, no siguen en el cargo, y nosotros nos quedamos muy asombrados, porque perdemos un gran técnico, una persona muy seria, pero ya que conoce este ambiente que el argentino es, que se ha manejado con los clubes de Mendoza, y aparte también perdemos un buen preparador físico que es el profesor Chesac. Sí, sin dudas, sin dudas. Sí, llamó la atención, te pregunto vos, que ya sabemos la voz oficial, porque se dijeron que fue destituido el cargo, se dijo por ahí en los medios, luego se dijo que no, que fue una renuncia, entonces queda aclarado que Miguel Buxó dio un paso al costado por razones personales. Por razones personales, sí, así es correcto, no fue la renuncia ni lo destituimos nosotros, pero eso renunció porque, bueno, acusó que tenía problemas personales y que no seguía al frente del club, que para mí es una lástima y una pérdida muy grande. Sin dudas. Y bueno, ¿conocés los motivos o por qué fue que se lo eligió a Quito Miguel Godoy? Sí, en Quito ya hace varios años que se lo venía buscando, cuando no era por una cosa, era por otra, y bueno, gracias a Dios ahora se dio, ¿me entendés? Por ahí él estaba con su labor en Villatuel y por ahí no le daban los tiempos, o por ahí cuando teníamos el sí, nos quedábamos afuera de la clasificación, nos calificaban, y bueno, por un motivo o por otro nunca se dio, pero bueno, se dio ahora, yo, estamos contentos porque es una buena persona también, ha sido compañero mío, y bueno, ojalá que le vaya muy bien y le deseo toda la suerte del mundo. Bueno, Elio, agradecerte primero por la comunicación, desearte mucha suerte para mañana, que bueno, se dé ojalá esta posibilidad para bien del fútbol San Rafaelino, bueno, para toda la hinchada huracanera, y bueno, mañana nos comunicaremos de nuevo para que nos cuentes un poco las sensaciones que te deja la decisión final. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes por estar en contacto, por preocuparse durante esta posibilidad nueva, y bueno, para cuando quiera, lo que necesite, estoy disponible. Listo, bueno, muchas gracias Elio. Listo, chao. Chao, abrazo. Ahí pasaba para Fútbol San Rafaelino HD, también para San Rafael de Emportes, pasaba Elio, vocal de Huracán, en esta posibilidad del Argentino B, lo viviste por Fútbol San Rafaelino HD. La madre, la madre, la madre, la madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!